¿Qué es la escuela de cocina? De ser becado por uno de los mejores promedios A donde fui a estudiar a Francia Dentro de la cocina pude unir dos amores El servicio a la patria por un lado Dentro del cuartel, el ejército A donde tenemos un orden, una disciplina Y en la cocina también existe la disciplina y el orden Tenemos voz de mando, igual que en el ejército Hay una jerarquía Yo en el ejército soy su oficial principal Dentro de la cocina Si estaría en el ámbito civil Mi gorro marcaría mi jerarquía Que estoy a cargo de la cocina en ese momento Cuando uno empieza a cocinar Se da cuenta que une Un sentimiento muy importante dentro de la cocina Les ve la cara de felicidad a la gente que perdió todo En el combate Poder llevarle un plato de comida Que esa persona no sabe cuándo va a volver a comer Entonces creo que el sentimiento de amor Que uno da cuando cocina Creo que debe ser muy parecido al de la madre Cuando está amamantando Actualmente estoy destinado en Caeco Paz Es el centro a donde se prepara la gente A los contingentes argentinos Que se despliegan en países A donde van a colaborar con la paz Que dependemos del Estado Mayor Conjunto Nosotros preparamos a la gente que se despliega A los cocineros que se despliegan En este caso a Chipre Y de repente Me convocan para el G20